Pues vamos a iniciar con esta otra de las conferencias que tenemos en el segundo año. Y esta conferencia se llama la Universidad ante los Cambios Tecnológicos y la Innovación. Esta conferencia hemos tardado por un especialista en el área de la innovación y de la tecnología. El doctor Leonel Corona Treviño, profesor doctorado, donde funda el campo de Economía y Tecnología. Es egresado del doctorado de la UNAM y también tiene una maestría en la Universidad de Lovaina en Bélgica. Y es del Tecnológico de Monterrey donde tuve su licenciatura en el 64. Recibe la Cátedra de Alfonso Reyes, otorgada por la Academia Nacional de Investigación Científica en el campo de las Ciencias Sociales y Humanísticas en 1989. En 1992, la UNAM lo toca el Premio Universidad Nacional por sus Investigaciones en Ciencias Económico-Administrativas. Recibe el Premio CIDE 2002 a la Investigación Científica de Tecnológica. Es fundador y presidente honorario de la Red de Investigación y Docencia en Innovación Tecnológica. Ha formado grupos de investigación en los temas de Educación, Ciencia y Tecnología. Es doctor de los postgrados de Economía, de Sistemas de Ingeniería y de Administración de la UNAM. Y del Doctorado de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Sino-Laura. Algunos de sus libros más recientes son México, el reto de crear ambientes regionales de innovación. México del CIDE 2005. Conjuntamente con J. Ambolero, los retos de la innovación en México y España. Madrid, ACAL 2008. Innovación ante la sociedad del conocimiento. Disciplina y Enfoque, México, Plaza y Valdez. Disciplinas y Enfoques, México, Plaza y Valdez. Con Javier Pabonero, ante la crisis de estrategias empresariales de innovación en México y España. Siglo XXI, 2013 es su publicación. Como ven, tenemos a alguien, un gran especialista y con gran experiencia sobre estos temas. Que forman parte precisamente de las reflexiones que estamos teniendo en este seminario. Y creo que esta parte de innovación, tecnología y economía son una de las visiones que tenemos que tener en cuenta. Si queremos precisamente tener este objetivo que tenemos en el seminario, de poder ir encontrando las relaciones de las diferentes misiones, pues tenemos a un exponente de... Es una gran calidad. Y dejamos para que haga su presentación. Y eso es lo que nos contribuyen a los efectivos que hemos estado teniendo a lo largo de los seminarios. ¿Se necesita el micrófono? ¿Para ir? ¿Sí? Ah, también, permíteme nomás... Sí. Se está transmitiendo también esta conferencia, envío de streaming, porque tenemos otros participantes que nos están aquí en la sala. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, maestro Víctor Germán Sánchez y maestra Hilda Bustamante. Quiero decirles que yo ya empecé a... Yo ya me motivé y me puse a pensar en el reto que se han planteado en el seminario. Y la parte que voy a presentarles es una idea de cuáles serían los cambios institucionales que las universidades podrían estar haciendo de acuerdo con el marco de plantearnos que las sociedades más avanzadas están orientándose hacia sociedades del conocimiento. Este tema que sería el primero que voy a presentar lo voy a relacionar desde luego con la necesidad de incrementar la innovación y posteriormente una reflexión un poquito más amplia de cómo se han desarrollado las capacidades tecnológicas por el hombre para satisfacer sus necesidades y en esa perspectiva de esa sociedad del conocimiento ubicar la parte de las universidades y hacer algunos lineamientos de perspectiva a partir de esto. Entonces, podemos resumir muy rápidamente cuáles son los rasgos principales de esta sociedad del conocimiento que es un concepto más de este siglo y tendríamos por un lado que saber por qué las sociedades anteriores a las que estamos empezando a vivir nos diferenciamos de estas y llamarnos sociedad del conocimiento porque en la realidad el conocimiento pues viene con el desarrollo del hombre en todas las civilizaciones desde las más antiguas hasta las modernas y las contemporáneas pero llamar sociedad del conocimiento se debe precisamente a lo que observamos hoy aquí en esta sala que es que el hombre ha logrado construir máquinas e instrumentos para manejar la información ese cambio es un cambio revolucionario implica que, por ejemplo, esta presentación que estoy haciendo pueda distribuirse de manera más amplia a través de estos medios entonces, lo más inmediato es precisamente este tema de las tecnologías de información y comunicaciones que se han estado difundiendo y han estado estableciendo cambios muy rápidamente y esto lo hemos observado todos y nos ha afectado tanto a nivel de las capacidades industriales como los servicios en general como los gobiernos y desde luego ha tenido impacto en la educación el segundo rasgo, aunque no viene directamente, sino que viene en paralelo es que estamos viviendo en una economía cada vez con más servicios y este cada vez con más servicios ha hecho que inclusive las economías en lugar de llamarse industriales se llamen serviciales porque la importancia del sector terciario es muy amplia este tema no lo voy a desarrollar más pero solamente un dato importante es que la primera economía del mundo que se convierte en economía servicial es la de Estados Unidos en 1950 cuando más precisamente de la mitad de sus trabajadores están en servicios la de México debe estar ahora por el orden de un 68% y la norteamericana está del orden de un 81-82% lo cual quiere decir que 18 personas de 100 se encargan de producir toda la manufactura la agricultura, la energía, etc. bueno, es un tema que es importante precisamente para la economía de la sociedad del conocimiento porque curiosamente el tercer para señalar cuál fue no, si no le capte cuál fue hay que subir pero no señala, ¿no? no, pero la flecha o sea, sí, el rayo láser el rayo láser sí, pero no se alcanza a ver ah, no se alcanza a ver bueno, entonces dentro de esta economía servicial precisamente se encuentra el sector de servicios no, no se ve bueno para regresarlo a donde estaba el sector servicios forma parte de este conjunto que hemos mencionado pero es una participación muy pequeña del orden del 4 al 6% sin embargo, de este sector servicios es donde vamos bueno, gracias es en el sector servicios precisamente donde se desarrolla este sector cuaternario que tiene una importancia posiblemente el doctor Tidderson les haya hablado de él en donde está precisamente las relaciones de esta dinámica de la ciencia y la tecnología y entonces ahí están sectores económicos precisamente el de educación, salud el sector financiero la media de comunicación los instrumentos de la media el gobierno y otros como que son más innovadores como las telecomunicaciones los servicios empresariales la computación y otros profesionales entonces este sector cuaternario es muy importante observarlo porque este es el que está permitiendo el desarrollo hacia la sociedad del conocimiento pero no solo sino interrelacionado con los otros sectores el punto básico es que existe un en ciertos sectores mucho más claro en las telecomunicaciones hay un acortamiento del ciclo ciencia-producción-mercado bastante fuerte inclusive al grado de que la ciencia avanza a partir de planteamientos del mercado por ejemplo en el área de los móviles se plantean ya nuevos desarrollos que ya existen y después se ve la forma de su introducción al mercado o sea hay una interrelación mucho mayor que en otros sectores económicos que no voy a entrar en detalle entonces sería como el el elemento general aunque el aunque el más visible son lo que vemos aquí las tecnologías de información y comunicaciones el más importante es el último porque ahí es donde están los cuellos de botella en encontrar los desarrollos de los conocimientos el paso necesario para que sean aplicados en la producción ahora ya no funciona este ya bueno entonces bueno en este conocimiento que ya lo hemos visto en forma general a la sociedad pues existen tres tipos ¿no? que es la la ciencia las técnicas y las tecnologías y dentro de esa está la innovación que básicamente es una relación de una aplicación en el mercado y una difusión en el mercado ¿no? este voy a pasar para poder entrar al punto bueno hay dos aspectos ¿verdad? si puede darle ¿verdad? por un lado lo que sí sería bueno ver es que hay un aspecto una base de conocimiento y hay una base de aplicación ¿no? la de color azul aquí se ve azul acá no se ve pero hay esa interrelación con la invención e innovación que está en la producción interrelacionados con los conocimientos científicos técnicos y tecnológicos que se pueden separar del conjunto y que en algunos casos están localizados en agentes diferentes bueno la parte de la innovación aquí también podríamos hacer una trayectoria pero lo más importante es que la innovación se liga a un agente social que es el emprendedor el emprendedor tecnológico ahora tenemos que diferenciarlo así debido a que se ha difundido este término de forma más amplia a todo tipo de emprendimientos pero su gestación que fue hace 100 años estaba generada por la idea esencial de ver quiénes eran aquellos emprendedores que tomaban el riesgo suficiente para introducir un nuevo producto al mercado entonces ambos están bastante interrelacionados entonces la en este inicio lo que ha venido sucediendo es que si bien las innovaciones nacen con la con la revolución industrial se están desarrollando unas tendencias vinculadas a una cierta convergencia entre estos dos campos que habíamos mencionado los servicios y las manufacturas la producción de bienes y servicios ha habido una tendencias que las involucran y las interrelacionan entonces inclusive ha llegado a a generarse un concepto por Kodama que posiblemente lo haya mencionado el doctor Diddickson un japonés que si ustedes asistieron a su conferencia me lo podrían decir en el que para clasificar estos nuevos cruces por ejemplo la mecánica con la electrónica y se genera la mecatrónica esta especie de fusión de conocimiento de áreas diferentes y que al final de cuentas estaban naciendo por nuevas necesidades de la producción y hacer el trabajo desde luego más flexible para poder atender estos temas entonces esa convergencia tecnológica y también de la de la óptica con la electrónica la autoelectrónica que se refiere a los servicios perdón que se refiere a los bienes y después aparece conjuntamente los servicios de conocimientos que por ejemplo si uno va con un médico pues este le va a dar un conocimiento en relación al tema que uno le plantee ¿verdad? entonces es un servicio entonces en el servicio de conocimientos está desarrollándose un área que se llama sistemas de producto y servicio en donde se ve que al final de cuentas los servicios están interrelacionados con productos y viceversa entonces esta es otra tendencia la parte esta de los servicios se realizan con empresas intensivas de conocimiento que potencian ciertas tecnologías las tecnologías generan nuevos nuevos posibles servicios es indudable que lo que ha estado sucediendo con el desarrollo de las telecomunicaciones ha sido una potenciación de las posibilidades de comunicación y la comunicación pues es un servicio ¿no? la comunicación entre empresas entre personas etcétera todo esto se puede analizar las trayectorias son muy importantes pero bueno acá lo estamos haciendo solamente de manera un poco sintética y después hay otra área que es la convergencia de los mismos servicios aquí existe esa convergencia pero también lo que sucede es una una diversificación ¿no? se hacen cada vez más posibilidades de interacción de un servicio a otro por ejemplo una convergencia de servicios son aquellas empresas que empaquetan varios servicios ¿no? por ejemplo alguien que se va a una empresa que se encarga de de los de los distintos elementos que se requieren para una fiesta de una boda tiene que por un lado contratar a una un servicio de música otro de sonido ¿verdad? otro de la de la alimentación etcétera entonces hay una integración esto que vemos más cercanos a la vida cotidiana bueno también sucede a nivel de las empresas ¿no? esta forma de integración de servicios que estoy refiriendo ahí entonces las innovaciones son por un lado de proceso y producto aunque en un momento vamos a ver que le voy a dar mucha importancia a los de proceso aunque en la vida contemporánea lo que más observamos son nuevos productos nos interesan que nuevos productos hay pero desde el punto de vista económico lo que voy a tratar de sustentar con ustedes es que la problemática de la crisis contemporánea está muy vinculada a una especie de saturación de las posibilidades de incrementar la productividad precisamente en los procesos y por otro lado están los servicios de conocimiento que son pues nuevos servicios y nuevas formas de organización si en algún momento dado alguno de ustedes quisiera que ampliáramos algún punto con mucho gusto lo podemos hacer y podíamos empezar a interactuar desde antes entonces ahí lo que tendríamos serían innovaciones que integran productos y procesos bueno esta es la parte en donde quería yo centrarme un poco ahora para mostrar no nada más hasta ahí hasta la primera hasta ahí gracias no pero otro más ahí ahí este este cuadrito es el cuadrito de la historia de la civilización es decir el hombre se ha enfrentado a la naturaleza a partir de instrumentos artesanales la educación básicamente se encuentra en ese cuadrito o sea se desarrollan instrumentos manuales lápices plumas se puede crear una pluma atómica ya por los años 60 y ahora el bolífago etcétera o cosas más sofisticadas de colores etcétera pero todavía la relación es muy de instrumentos es una forma artesanal la de la educación entonces en general en la producción lo que tenemos es es una evolución muy importante de los instrumentos si tomamos un caso por ejemplo el de la de la agricultura si uno visitea el la institución en la institución en la institución no me entra en la institución de Washington ahí podemos ver por ejemplo la historia del arado como un arado va tomando distintas formas y se va optimizando para llevar a cabo de manera más con más productividad el movimiento de la tierra y el volteo etcétera claro que un un arado muy sencillo pues nada más un corte como si fuera un hacha que va abriendo pero esto se puede optimizar ese proceso de optimización no es más que el desarrollo de los instrumentos manuales y en la civilización que es una civilización de guerras la que hemos tenido pues vamos viendo como los instrumentos de guerra son básicamente instrumentos manuales que alguien maneja que lo lleva a cabo por una persona pero bueno esto nos hace ver que a partir de los años de los años 60 del siglo XVIII empieza la revolución industrial primero es científica y luego la revolución industrial en donde lo que usted es precisamente la otra parte ahora si podemos la otra parte que permite revolucionar el proceso de trabajo puesto que desarrolla una maquinaria maquinaria que lo primero que hace es quitarle las herramientas al artesano y ponerlas en una máquina entonces ahora la máquina va a tener las herramientas para perforar para cortar etcétera la máquina y entonces se genera ese proceso de trabajo manufacturero que está ahí marcado en esta parte el sistema manufacturero y más o menos aquí estaría todavía si esto lo trasladamos a la educación existe cierta manufactura en la educación como vemos por ejemplo en economía donde trabajo pues a los alumnos les dividen el conocimiento como si divide el trabajo en una en una fábrica y a uno le toca impartir matemáticas otro historia etcétera entonces hay una división del trabajo entonces en educación y es más o menos pues una parte manufacturera donde lo que hay bueno debería haber más una cooperación en educación pero en la en la industria es una una cooperación necesaria para que una cosa embone con otra se requiere una una interrelación mucho más importante entonces el otro aspecto y ese es un aspecto mecánico y hay una revolución de la mecánica pero el otro es que casi inmediatamente con la revolución industrial se convierte en una revolución energética porque al tener la máquina las herramientas entonces es muy fácil ponerle inyectarle a la máquina una energía para que las cosas las haga más rápido y entonces precisamente está la máquina de vapor que es la que la base para la generación de estas máquinas de esa época del siglo XIX que se desarrollaron no tanto para el transporte como el ferrocarril por ejemplo es una máquina de vapor que tiene la fuerza para jalar los automóviles digo los trenes y hubo inclusive algunos carros que se hicieron con energía de máquina de vapor hubo este tipo de inventos entonces vemos ahí esa revolución es muy importante aunque la energética tiene después una siguiente parte no la tengo ahí explícita que es la integración de la electricidad al integrar los sistemas eléctricos lo que antes eran empresas que tendrían que estar ubicadas por ejemplo cerca de los ríos para tomar la fuerza mecánica de los ríos y poder poner un taller textil ahora al tener electricidad aquella planta puede ubicarse en cualquier lugar en donde tenga acceso a la electricidad como fuente energética entonces esta es más o menos la revolución que existe y le pongo ahí medios de trabajo porque forma parte de lo que es el proceso de trabajo pero los medios de trabajo se apartan del hombre para revolucionar e incrementar la productividad del obrero ahora ese artesano se convierte en obrero bueno en la parte de arriba pongo la educación porque precisamente estoy planteando una imagen donde la educación todavía está a nivel artesanal y en una medida más tenue está a nivel manufacturero en esta revolución de la producción si consideramos la educación como una actividad productiva entonces aquí tiene muchas limitaciones de la educación para revolucionar más pero ahorita vamos a ver después de dónde nace otra posibilidad para ese cambio entonces si nosotros nos vamos si ya planteamos si ya planteamos aquí esta relación de la revolución industrial con esos tres elementos lo que después sucede y esto pasa en el siglo XX mitad del siglo XX que es la revolución la revolución informática entonces la información todos esos elementos que pertenecían al artesano el artesano sabía qué hacer o sea tenía información de lo que tenía que hacer como artesano sabía cómo tenía que utilizar el diseño la maquinaria etcétera ahora la información se separa del obrero porque ya estamos en la revolución industrial y entonces esa información toma su propio elemento y su propia dinámica hacia el conjunto y esta revolución informática pues es la que seguimos viviendo hasta ahora ahí pongo algunos elementos no voy a entrar al detalle de ellos pero lo que se genera en la producción es un proceso automatizado el día de ayer con los compañeros que están aquí de economía visitamos la planta General Motors de Silao el día de antier verdad el día viernes y bueno antes de ayer antes de ayer el viernes este y pudimos ver pues como estaba lo que es una línea de producción que es una línea mecanizada pues está automatizada con sistemas de información que permiten que se vayan haciendo el ensamblaje del vehículo de manera automática de forma solitaria o un robot que tomaba el vidrio trasero de la camioneta lo tomaba le ponía el mismo robot el pegamento y lo pegaba exactamente mandaba rayos láser para que no hubiera ni un solo error del lugar donde tendría que hacerlo entonces esos son procesos automatizados que se generan con esta revolución de la informática bien entonces ya teniendo este elemento podemos ver que se inicia la revolución científico-tecnológica pero que no se alcanza hasta que no se revoluciona el mismo objeto de trabajo y aquí es una presentación un poco abstracta lógico-histórica le llamo yo pero si lo vemos históricamente la primera sector económico en donde sucede esta revolución del objeto de trabajo es en la química ¿verdad? la materia que se quiere transformar para producir un producto es una relación de los mismos procesos químicos que se llevan a cabo ¿verdad? una refinería entra por un lado petróleo crudo y de otro lado salen productos entre ellos gasolinas es una refinería es un proceso automatizado ¿verdad? pero que se basa en los conocimientos internos de la materia después pues esto puede ampliarse a muchos otros elementos a los materiales etcétera donde hay unas grandes revoluciones entonces aquí se completa con eso el ciclo de revolucionamiento del proceso de trabajo ¿no? esto de los de la industria química sucede más o menos ahí por mitad del siglo pasado y además todo esto después si lo vemos no solamente históricamente sino geográficamente ocurren en ciertos lugares ¿verdad? sabemos que la revolución industrial se inicia en Inglaterra ahí es donde se inicia por primera ocasión y se difunde rápidamente Europa después Estados Unidos y otros países en el caso de esto de la química se inicia en Alemania es donde hacen los primeros departamentos de investigación y desarrollo para su aplicación directa del conocimiento en la producción entonces también tienen estos dos aspectos históricos y geográficos pero una vez que está el conjunto esto tendríamos que verlo como si fueran láminas en que cuando se da una revoluciona a las anteriores no quedan estáticas el mismo hombre artesano va a cambiar y el mismo hombre vuelve a aparecer en este nuevo ciclo como un hombre nuevo de la sociedad del conocimiento en donde lo que sucede como proceso de trabajo es una relación del hombre de la ciencia de la tecnología y de la producción o sea mientras en la parte científica anterior es un proceso de trabajo científico que es además un proceso artesanal aunque diferente al del artesano anterior porque es un proceso artesanal en redes el investigador aunque parece que está solo solitario en una oficina y que no hace nada porque nomás está sentado ahí ¿verdad? de hecho está en red del conocimiento con su espacio y con eso está avanzando si realmente estuviera solo y aislado no avanzaba nada ¿verdad? se quedaba podría inclusive hacer un retroceso o volver a descubrir el hilo negro ¿verdad? estando estando encerrado entonces esto se hace en forma de red ¿verdad? la parte científica entonces todos estos elementos estarían dando pie a la gestación de la sociedad del conocimiento está con puntos está punteado porque eso apenas está emergiendo no es todavía un resultado pleno está emergiendo sabemos cómo sabemos como habíamos dicho dónde están los problemas sabemos por ejemplo aquí la importancia que tiene las nuevas relaciones de la universidad con la empresa y el gobierno y las interfunciones que es un aspecto que no se le subraya suficientemente las interfunciones porque ahora tenemos empresas que se convierten en universidades o empresas que crean universidades como parte de la empresa o universidades que tienden a funcionar como empresas entonces hay una simbiosis ¿verdad? de intercambio entre estos tres elementos como tendencias que se observan en la realidad por ejemplo en la información si lo leemos verticalmente pues aparecen estas comunidades virtuales son nuevas con las que convivimos hasta convivimos con nuestra propia virtualidad ¿verdad? se crea una virtualidad y convivimos con una nueva identidad ¿verdad? que se crea de esa manera pero aquí lo importante son estas comunidades que se llevan a cabo pero también a nivel productivo pues esta nueva área de producción que es lo que se llama ya no la minería del petróleo de minas sino la minería de datos que tiene una importancia creciente en la sociedad contemporánea y así hay otros ejemplos al respecto que podríamos entrar en detalle a partir de algún comentario entonces bueno teniendo esto teniendo esto lo que quería yo plantearles es por un lado de que pues la universidad tendría que tener cambios muy rápidos muy rápidos en distintos elementos para que pudiera funcionar de forma distinta y más acorde con los cambios contemporáneos que es por un lado y lo pongo en primer lugar la cooperación en redes internacionales uno observa que la universidad ha cambiado la UNAM ha cambiado rápidamente en esto ya tiene programas importantes para que los estudiantes vayan al extranjero vengan etcétera pero todavía se ve que son apenas inicios de esta cooperación internacional por ejemplo no hay un currículum internacional debería de haberlos y existen para algunas universidades que se ponen de acuerdo y dividen los currículums y lo hacen de forma diversa o sea estos elementos que planteo ya existen pero hasta donde se puede llegar en esta cooperación internacional pues es abierto la otra es pues esta relación de universidad e industria que son en el caso de nuestras universidades muy tenues vamos a dar algunos datos de esto muy pequeños todavía existen desde luego pero son muy pequeños aunque si ya lo vemos por lugares o por institutos bueno pues tenemos un instituto de ingeniería muy vinculado a las grandes ministerios o secretarías de estado y a las grandes empresas del país y bueno otros casos también como el de biotecnología que también tiene bastante relación con otro tipo de empresas etcétera y el otro aspecto es esto de investigación y emprendimiento o sea la universidad vamos a ver como quiero plantearles al final que la universidad tiene que buscar a cambiarse a una universidad emprendedora ya no nada más creadora de emprendimientos sino también una universidad que en sí mismo sea emprendedora entonces esta parte de emprendedora pues algunas universidades lo hacen hacen algo de esto pero muchas otras están en forma muy estática respecto a este elemento la enseñanza de la innovación o sea aquí surge la pregunta la innovación se puede enseñar pues sí se puede enseñar se puede buscar este elemento como parte de los currículum actualmente no existe por ahí hubo un experimento en la en la UAMS Azcapotzalco sobre esto de hacer una los elementos para un aprendizaje a tener capacidades de innovación etcétera bueno y así quizás podía entrar a varios de ellos transferencia y difusión de la tecnología la inversión aquí marco al final el cambio demográfico porque así como estamos un poco ciegos 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 ante muchos aspectos que suceden estamos ciegos ante la situación tan especial que está viviendo nuestro país respecto al cambio demográfico o sea nunca no se había dado en la historia de México antes no se va a dar después de los años 30 en adelante y hoy lo tenemos y estamos ciegos de que tenemos esta relación del cambio demográfico en donde tenemos más jóvenes más jóvenes con capacidad productiva y no se generan los empleos para esos jóvenes que ya después no lo van a estar se va a pasar es como dejar pasar una bonita ola donde quisiéramos orfear para los deportistas y se va a pasar esa ola del cambio demográfico los demógrafos lo tienen muy bien calculado pero los políticos lo tienen muy bien olvidado y aquí pues es necesario tomarlo en cuenta porque las universidades tienen mucho que ver en este aspecto y deberían de estar haciendo esfuerzos especiales para generar currículos para absorber todavía más capacidad de enseñanza y aprendizajes para este bono que hoy está aquí que hoy está aquí en donde hay más trabajadores si trabajaran ¿verdad? que el personal que no trabaja por ejemplo niños y adultos y ya la tercera edad entonces esa relación hoy es mayor que en ningún momento histórico anterior y eso son cambios así de contexto que bueno pues no existen en otros países ¿verdad? existe aquí en México y quizás en algunos otros yo no he estudiado esto en otros países pero aquí está y los demógrafos nos lo han mostrado con mucha claridad y así podríamos ver que la universidad tendría que enfrentar la social conocimiento captando estos elementos del contexto teniendo cambios internos teniendo cambios internos en sus funciones en los retos de la investigación universitaria porque si hay investigación la UNAM es una de las que gasta un porcentaje bastante alto cerca del 28% de su presupuesto es en investigación pero aún tiene retos de cualitativos a tomar en cuenta sobre todo respecto a desarrollar capacidades de innovación entonces bueno este cuadrito trata de hacer un poco más específico estos elementos que les estoy presentando a ustedes de forma general y después las universidades en México bueno no me dijo hasta que horas comenzamos un poco después bueno ya con los comentarios una media hora ¿está bien? ¿está bien? sí bueno entonces tendríamos aquí la necesidad de esta parte de la perspectiva de de elaborar escenarios y que en este seminario se han planteado esta visión de más largo plazo una visión siempre depende de qué elementos se tomen para llevarla para realizarla yo me estoy restringiendo al aspecto tecnológico para construir esta visión de estos escenarios necesarios para las universidades claro que podría ser para otros niveles de educación pero me estoy restringiendo a esta parte en donde con esa visión pues hay una hay ciertas urgencias hay por ejemplo un olvido de esta misión de la universidad que no queda de una forma explícita y se tiene que llevar a cabo de forma explícita que es la visión crítica de la sociedad ¿verdad? porque ahora queda mucho a nivel operacional y se ha impulsado mucho esto de la operacionalidad de las universidades para producir efectivamente elementos que se insertan en el mercado de trabajo pero no con esta capacidad crítica que es necesario y que es necesario fomentar ¿no? entonces esto ahí está puesto la formación del docente investigador que debe tener también este tipo de criterios y por último este elemento de tener torres de observación como este seminario que busca ¿verdad? para la educación establecer cuáles son estos elementos de futuro que es necesario traer hacia el presente para poder proponer cambios esa visión es para proponer cambios al respecto bueno ya viendo algunos datos de cómo estamos aquí están los datos de las 10 universidades más importantes de Estados Unidos lo tomé como un patrón nada más en donde aparecen los recursos que dedican a investigación porque quiero decirles que si una universidad se plantea ser emprendedora tiene que ser antes una universidad de investigación tiene que tener capacidad de investigación no puede revolucionar sus métodos contenidos educativos sino realizar investigación y la tiene adecuadamente interrelacionada entonces bueno estas son las 10 universidades con mayor gasto en millones de dólares para la investigación estos datos son del 2009 y entonces puse el del UNAM de los 2009 para compararlos y vemos como pues el dato es más pequeño que el de todas estas si me pregunto en Estados Unidos hay otras universidades que gastan menos que el UNAM pues si hay otras que gastan menos pero aquí tratamos de ponernos metas hacia arriba ¿verdad? hacia adelante entonces por eso tenemos que comparar esta luego está en el número de alumnos que tienen la que ve el número uno que gasta 98 mil dólares por estudiante que es la John Hopkins está bastante sesgada porque tiene por ejemplo más alumnos de posgrado que de licenciatura ¿verdad? tiene 18 mil de posgrado y 14 mil de y 4 mil de licenciatura o sea como tres veces más digamos que sería un esquema un poco sesgado pero todavía ahí están las otras y respecto a todas pues queda en nivel muy bajo ¿verdad? que es un gasto de 3 mil dólares por estudiante en la UNAM contra pues cualquiera que tomemos por ejemplo la Duke University que gasta 55 mil entonces ahí tenemos muchas posibles metas alcanzar en este gasto en investigación y desarrollo ¿podríamos ver la que sigue? aquí son los otros el dato de las patentes ¿verdad? entonces si lo tomamos respecto a los a los institutos primero de investigación nacionales pues siempre aparece muy alto ¿verdad? el del instituto mexicano del petróleo pero esto nos lleva a pensar bueno ¿por qué ahí hay tantas patentes? es un trabajo que hizo la INEGI me ayudó Dioselina creo a buscar estos datos y vemos que bueno tiene solicitadas del orden de 150 y otorgadas 450 bueno que son periodos anteriores son cientos de patentes para el IMP y aquí podríamos ver otros institutos ya el que sigue es INVESTAD que es un centro de excelencia del politécnico que está en el norte de la ciudad y que tiene también un número importante como 75 solicitadas y 50 otorgadas en ese periodo que es bastante largo ¿verdad? son como de 18 o 19 años entonces si vemos el de las universidades la UNAM aparece en primer lugar ¿verdad? ah no que sigue ¿verdad? que sigue no ¿qué pasó con el de las universidades? ¿me equivoqué? entonces yo creo sí pues me equivoqué al ponerlo bueno el de la UNAM aparece en primer lugar sí lo tengo pero pues me equivoqué lo puse dos veces el de la UNAM aparece en primer lugar aunque en los últimos años sobre todo este año apareció en la prensa que el tecnológico de Monterrey había solicitado más patentes que la UNAM que el que el que el Instituto Politécnico y que otros y otros más juntos ¿no? pero bueno eso no es suficiente habría que ver cuántas son otorgadas ¿verdad? para tener una comparación más clara pero bueno hay un planteamiento y luego las otras universidades pues de la UNAM pues ya tienen datos muy bajos o sea que en general el resultado es de pandemamientos muy bajos y que es pues un indicador importante para este movimiento que estamos viendo entonces pues para concluir y tener sus comentarios podíamos podría yo ponerles más bien como preguntas porque al final de cuentas esto lo planteé para tener alguna interacción con ustedes primero pues que hay un retardo significativo de las universidades respecto a lo que se requiere para una sociedad del conocimiento estos cambios están muy vinculados como los vimos a las actividades de investigación de difusión que no lo subraya ahora en la presentación pero que ahí está la difusión y los cambios y su interrelación entre ellos el otro es la baja productividad de las universidades esto si lo medimos entre varios indicadores pero que por otro lado hay un problema que que está relacionado con una baja productividad del sector servicios que es donde se encuentra este sector de conocimientos entonces ahí hay una problemática que se requiere romper de alguna manera para sobre todo incrementando las posibilidades de que este desarrollo que les presenté del proceso de trabajo de sus elementos que va de la del hombre la máquina la energía la informática la ciencia revolucione al conjunto para que aumente la productividad en el sector servicio conjuntamente con el de manufacturas entonces tendríamos dos trayectorias que es necesario tomar la de universidad de investigación donde hay pocas universidades que cumplen con este con un nivel mínimo de gasto de investigación y desarrollo y sobre todo pasar a una universidad emprendedora en donde algunas universidades están más en la frontera de esto en el avance de esto pero a todas les falta todavía este elemento en donde lo más importante es saber tomar riesgo puesto que los cambios son muy rápidos y muy fuertes y observamos un retraso y por último pues hay indicadores incipientes tanto de patentes transferencias tecnológicas y emprendimiento que hacen ver que se está lejos de alcanzar estas tipologías pues son los puntos que podíamos resumir gracias como ven alcanzando uno de los muy interesantes en esta perspectiva muchas veces al estar como resolviendo el problema de la educación y la tecnología en el presente y finalmente situarlo como algo fundamental en la producción en el trabajo en el desarrollo en el desarrollo de las sociedades en la economía y vemos ese desfasamiento que a veces tenemos no nos sincronizamos no nos ponemos ya siquiera en sincronía sino que estamos también pues apenas en la transamérica eso nos plantea estos retos que son muy interesantes que a veces sumergidos en las aplicaciones en las tecnologías esta otra visión que nos dan elementos una reflexión como nos insertamos porque realmente la universidad es un propósito que nos insertemos en el mundo la cultura y en el trabajo y que tenemos que tener en cuenta estas variables también creo que están muy bien planteadas estas preguntas en ese contexto y ahora pues cada quien puede hacer sus preguntas perspectivas como lo ve la teoría o la psicología o el diseño ante estos retos que nos están planteando de lo que nos ha presentado algunas frases de lo que nos está mencionando inicio planteando una idea que usted está diciendo hay quienes trabajan pero no hay fuentes de trabajo que generalmente se refiere a los jóvenes y la presión sobre los adultos para que dejen los espacios en vez de generar otros espacios y esto hace que haya como 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 un muy expreso o sea una serie de condiciones que puede provocar alguna situación que no se considera que lo permite y también en ese sentido pues ver el papel que estamos teniendo como seminario precisamente dentro de esta problemática a partir de este año iniciamos como el contexto macro para analizar las variedades que inciden en el trabajo que nosotros realizamos y yo plantearía en términos de la planeación de ese futuro de nuestro país de nuestra institución de nuestros jóvenes de nosotros mismos ¿no? y yo lo que estoy aquí viendo es por un lado la transformación de la educación esta educación que ahora los jóvenes deben de tener para resolver problemas concretos y de esta manera incidir en las diferentes fuentes de trabajo y en la construcción del futuro pero al mismo tiempo la misma educación a distancia está siendo una fuente de trabajo alternativa o sea mucho desempleado se refugia precisamente con los papás y en este sentido ahí está nuestro papel como profesionistas como interesados en esta problemática en donde nosotros planteamos para el año que entra varias tareas una que sería abrir el espacio de la ofrección y análisis de perspectiva la otra en función de la integración de todos los contenidos que hemos estado realizando y la otra en la integración de redes entonces concretamente desde su mirada como doctor en economía yo quisiera preguntar ¿qué tan viable pudiera ser el trabajo de un seminario como el resto para poder exhibir en estas problemáticas o qué tan quijotescos nos estamos viendo con qué nos pudiéramos encontrar desde los diferentes modelos que se están generando en la economía en los países ciudadanos podríamos tomar algunas de tus comentarios también estoy perdiendo gracias mi preocupación mi pregunta viene en relación justo desde la relación como esta sociedad de conocimiento y mi producción de las tecnologías en la sociedad en general el desarrollo de estas tecnologías en la sociedad y también en la institución educativa llevan a buscar que los procesos se aceleren y se buscan esto venga como consecuencia que el mercado o sea el producir productos para la redundancia reflejado en una en un mercado de consumo lleve de la incidencia en la educación mi reflexión o mi cuestionamiento tiene que tanto esto puede pervertir el sentido de una universidad que trabaja en la producir el en la producción de conocimiento cuando empieza a tener mayor peso el producto que va a ir al mercado que el abrir nuevos campos de conocimiento o sea abrir el conocimiento hacia hacia otras sin un referente directo al mercado esa preocupación y con mayor razón en este momento en el por ejemplo vemos a Televisa que está empezando una o sea un diplomado en una de nuestras facultades o sea que tanto que tanto o sea esta es una reducción gracias ¿cuál es su nombre que venga? Ana Ventes Ana Ventes Ventes Bueno hay otra duda que tengo soy estudiante muchas veces hay muy buenas propuestas en una o en el public pero que no son llevadas a cabo por cuestiones más que nada burocráticas por ejemplo Politécnico tiene muchos productos muy muy buenos que ya están probados que ya hicieron investigación pero lo único que les falta es una pandemia pero tampoco se acercan digamos a una franquilla bíblico alianza en el que esos productos se han lanzado ya con estudios de mercado estudios de precios y todo lo que tenga que ver para que esos productos se acercan realmente de mercado se está quedando mucha investigación en ese punto igual de parte de una pues hay mucha investigación que resulta un poco obsoleta al momento de terminarla o sea empiezas una investigación en el 2000 terminas en el 2010 y todo lo que hiciste ya no tiene nada que ver con el contexto actual pienso que esa inversión que usted menciona al final realmente es eso es inversión pero aquí las personas lo ven como un gasto entonces ahí nunca nunca vamos a avanzar si creemos que eso es un gasto en vez de una inversión ya teniendo esa inversión esa pequeña inversión vamos a empezar a producir muchísimo más de lo que invertimos ¿cuál es su nombre? Eric gracias bueno podría tomar esto si estamos limitados por la capacidad de captación ya son bastantes preguntas muy importantes muy interesantes este aspecto voy a tomar primero este aspecto de la perversión de la universidad que se maneja mucho bueno que existe cierto pensamiento en los investigadores ¿verdad? que el mercado pervierte su trabajo profundo ¿verdad? científico y entonces se alejan de esto del mercado bueno ese es un aspecto de la pregunta que hizo Ana Beatriz después hay otro pero respecto a esto yo les comento este caso que es hay un caso en donde el el instituto de biotecnología recibió la mayor cantidad de recursos por por un conocimiento que que transfirió a una empresa farmacéutica el investigador que lo hizo pues no tenía el interés realmente él no estaba buscando a ver que cuáles productos iba a vender entonces encontró que es un especialista en vampiros encontró que una sustancia murciélagos en general que hace la familia murciélagos tenía una sustancia que era muy benéfica para ciertas enfermedades se la compró una empresa transnacional por una cantidad de piezas no lo recuerdo y tuvo mucho éxito en el mercado mucho éxito en el mercado respecto al mercado que estamos mencionando ganó tanto dinero que después le hizo una donación a esta empresa a la UNAM de un millón de euros de tanto que había ganado entonces aquí lo que observamos en este ejemplo es esta problemática de lo que se llama el proceso lineal del proceso interrelacionado es decir el proceso lineal es que aquí se descubre algo después se va a una empresa después se distribuye en el mercado sin embargo el movimiento actual es más de interrelaciones o sea desde que se está investigando se debe hacer participar agentes del mercado que puedan captar y orientar algunas investigaciones a ser más profundas que otras porque así como le mencioné esta puedo mencionarle otras donde también otra vez el error es haber actuado así en forma lineal por ejemplo hay una del centro de investigación de materiales en donde en la gaceta ha estado como 10 años ahora que es los 60 años de la gaceta estuvo como 10 años en primeras planas de la gaceta sin alco ¿verdad? desarrollado porque es una invención por un investigador doctor Torres de ahí de este centro sin embargo en la forma de la comercialización se cometieron muchos errores se lo vendieron a una empresa IULSA que es del grupo PASTEG y lo que hizo esa empresa fue comprarlo para guardarlo para limitarlo porque iba a afectar a sus productos entonces nos damos cuenta que aquí hay problemas de comercialización muy fuertes entonces se requiere combinar estos conocimientos científicos con los conocimientos de la comercialización y el error está en pedirle al investigador que aprendas a ser comerciante porque el investigador debe aprender a hacer sus investigaciones entonces faltan estos elementos intermedios para que capten desde el inicio las formas de esta distribución en el mercado y esta es nuestra gran carencia que tenemos porque no hay perversiones más bien es una deformación por no captar donde está el problema y habría muchas más potencialidades muchas más potencialidades yo me he cruzado varias veces con investigadores que tienen muy buenos desarrollos ya no están pensando voy a hacer eso ya lo tienen pero esta relación con el mercado ha sido muy débil siempre y nos hemos equivocado mucho no quiero hacer una historia de la UNAM respecto a sus aparatos de vinculación pero es un cambiadero tremendo y no hay una adecuada organización por la importancia que se debe dar entonces esa sería pues esa relación entre conocimiento y mercado que es necesario construir de la misma forma el tema que hace Eric está muy ligado porque cuando uno estudia los casos o se acerca un poco a los casos innovadores resulta que estos han resultado ser innovaciones en el mercado y no prototipos de pruebas las empresas que son muy innovadoras tienen muchos prototipos tienen una empresa como la Thompson decía yo tengo 400 proyectos de investigación y mi problema no es gestar la innovación y promoverla sino decir cuáles no de tantas que hay esos cambios Thompson en la telecomunicaciones empresa francesa entonces los temas de cómo vincularse es que son otras empresas empresas estas que mencioné aquí empresas de servicios las que dan los insumos necesarios para que esos prototipos puedan pasar al mercado son otras empresas pues si nos regresamos a la universidad otra vez regresamos al problema al problema de una carencia de gestión de esos desarrollos tecnológicos aquí estamos en el desarrollo tecnológico aquí estamos en el centro del desarrollo tecnológico seguramente muchas cosas tienen éxito de las que se hacen aquí de forma de transferencias directas de tecnología tiene bastante experiencia el CKD en eso pero tenemos que partir de que las universidades tienen una participación pequeña en los desarrollos de nuevos productos y procesos y no es las grandes instituciones que van a resolver esto porque son otras empresas las que impulsan estos resultados entonces en esas partes donde el Politécnico ha tenido éxito pues está más cerca del mercado que la UNAM en muchos de sus temas y tendrían que saber tener la capacidad de construir estas redes con otras empresas ya sea como insumos o como productos entonces ahí el problema del mercado es importante y la obsolescencia del conocimiento pues sí es permanente es permanente esto es un cambio que está revolucionando constantemente hay nuevas formas de pensar que se basan en las anteriores pero que las amplían y las destruyen de alguna manera ahora la obsolescencia del conocimiento en los productos de alta tecnología son más importantes que la obsolescencia económica ¿verdad? nos quedamos con computadoras que siguen funcionando pero que están obsoletas tecnológicamente tecnológicamente ¿no? entonces ese es el tema al respecto y luego pues con lo que comentaba la maestra Hilda Bustamante de los de los jóvenes me pareció que dijo que había que dejarle el trabajo a los jóvenes nosotros los viejos pero la verdad que lo que hace falta es un a lo mejor no dijo eso pero yo yo lo que pasa es que el esquema del manejo de la edad en los trabajadores es un esquema relacionado con la revolución industrial no es con este esquema de la revolución informática y de la de la sociedad del conocimiento en la sociedad del conocimiento debería existir posibilidades y potenciales para todos ¿no? están las empresas creativas donde todos tendrían una participación y bueno y en la sociedad nos presenta esquemas de esto donde las personas capacitadas siguen participando en la producción de alguna manera ¿no? entonces eso es es básico pero la la parte esta la segundo aspecto que me decía que está ligado con lo que estábamos mencionando anteriormente este esquema quijotesco pues yo he tenido la posibilidad de ver muchas iniciativas de la universidad en una facultad de las ha habido y lo que siempre observo es la carencia de lo que los de aquí la escuela de administración que está aquí del otro lado lo tiene muy claro que es la búsqueda del cliente ¿no? entonces ¿quién es el cliente de este seminario? claro que se oye muy hacia administrador ¿verdad? de aquel lado pero podemos decir ¿quiénes son los posibles interesados en el seminario? y invitarlos desde el inicio para que lo quijotesco se convierta en un caballo de fuerza ¿verdad? de impacto entonces pues desde luego aquí está la Secretaría de Educación Pública están las mismas universidades ¿verdad? que tendrían interés en un seminario como este pero bueno efectivamente como no tenemos fuerza para todo ya organizar un seminario ya es mucho ¿no? sobre todo mantenerlo interdisciplinario es más al respecto pero este sería el camino por ejemplo en economía nos las pasamos reformando el programa educativo el currículum y no invitan a los posibles empleadores y uno es para que ellos vengan a decidir pero si se está haciendo un currículum para egresados pues hay que ver cuáles son las opiniones de algunos agentes de los egresados ¿verdad? para que orienten en algunas tendencias en algunos aspectos etcétera pero no nosotros lo sabemos todos en el laboratorio y de aquí nosotros decimos cómo deben de salir los alumnos y esto es mucho de este esquema es un es un quijote que se arma a sí mismo ¿verdad? en el aspecto pues es lo que podría decir Hilda de tan interesante comentario que haces ¿no? y desde luego pues los cambios en educación si quisen poner algo en frente son tan importantes porque la educación es sujeto y es desde luego objeto y es sujeto del cambio ambas cosas entonces tiene un doble papel que lo está evadiendo que lo está evadiendo con pequeñas modificaciones a su organización ¿cómo es posible que la UNAM tenga un programa de emprendedores ubicado en administración? es este es algo así inaudito como decía Hilda como decía Ana Beatriz Arias ¿no? si una programa de emprendedores es para resolver problemas entonces para resolver problemas ¿qué se necesita? pues alumnos de todas las áreas o por lo menos de varias dependiendo del caso ¿no? ¿cómo es posible que se genere un programa en administración? ¿no? entonces bueno son cosas aberrantes y así podemos hacer muchos ejemplos o sea donde no sé por qué una universidad centralizada del conocimiento comete precisamente muchos errores Beatriz cuando se vincula al mercado o cuando se relaciona con elementos de mercado y un emprendimiento es una relación con el mercado porque pues si esos alumnos se están formando ahí es porque va se pretende potencialmente que generen una empresa ¿verdad? para el mercado entonces ahí hay un relacionamiento potencial entonces en eso este estamos pues muy pequeños porque uno lo ve ¿verdad? no es cuestión de que uno lo invente así está o en economía hay también un incubador ¿verdad? que no está relacionado con ninguna otra área entonces pues las posibilidades son realmente muy limitadas porque entonces bueno o sea una reflexión o una práctica muy sobre sobre cuestiones que no llevan a o sea en situaciones que no llevan a cuestiones prácticas ¿no? sí pues sí nada más la parte de formación pero bueno no más allá sí no más allá y se trata de buscar más allá ¿verdad? en ese sentido claro y como comentaba el maestro Víctor Germán Sáchez el doctor Víctor Germán Sáchez yo lo veo como una inserción desde luego porque son cambios en el que México pues está en un eslabón débil pero si lo vemos en la historia de nuestro país nuestro país ha estado en la frontera del conocimiento en muchas áreas y la y lo que hay desgraciadamente es una historia de pérdidas de capacidad de pérdidas de capacidad y decisiones que se toman siempre por la misma razón este ahora que veo lo que está haciendo México con el petróleo pues me acuerdo de Porfirio Díaz ¿verdad? porque Porfirio Díaz hizo lo mismo dijo es que no teníamos capacidad para construir ferrocarriles tenemos que traer a los ingleses aquí todavía hasta hace algunos años Sergio Ortiz un investigador historiador de esta área decía todavía cuando se cerraron los ferrocarriles de pasajeros decía todavía se manejaban códigos en inglés para la operación de los ferrocarriles de esa importancia que tuvieron los ingleses en la construcción de los ferrocarriles ¿verdad? y dicen pues no es que no había capacidades bueno y entonces dice uno bueno y la fábrica de San Luis Potosí que producía locomotoras ¿por qué no la desarrollaron? porque existió esa fábrica en esos años y así pasa ahora ¿verdad? no podemos y por lo tanto pues hay que pedir el capital extranjero que venga y resuelva nuestros problemas y bueno así como les comento este ejemplo estamos llenos en nuestra historia pero lo que más me preocupa es que lo seguimos repitiendo ¿qué es lo que nos hace repetirlos? y bueno tendríamos que ir a otros ámbitos para poderlo explicar Bueno, gracias Doctor, yo solamente le quiero pasar un saludo de un compañero que lo está viendo Muchas gracias Se llama Doctor y dice que lo que usted está comentando es muy interesante para los jóvenes para los estudiantes de la universidad y lo felicita por su confianza Muchas gracias por pasarme ese comentario y su nombre ¿cuál es? Yo, Berenice y el compañero es Víctor Torres Berenice y Víctor Muchas gracias Buenas tardes soy Mariela también soy estudiante y este bueno mi mi comentario es que usted planteaba como parte de su propuesta hacia la universidad en el número 7 y estaba la transferencia y fusión no sé si va de la mano con esta parte que usted no me ha dado de la carencia de gestión de desarrollo tecnológico que tiene la universidad y bueno mi pregunta es ¿quién debiese fungir como este nexo? como ¿quién debiese fungir como el administrador vamos de este desarrollo tecnológico que tiene la universidad? también ahorita con los comentarios que tuvo usted o sea me surgió la idea de que esta propuesta de la universidad emprendedora debiese también no solo buscar la relación con el mercado sino con sus propios elementos como usted comentaba entonces me vino a la mente esa esa coacción y esa cohesión que debiese tener entre facultades ¿no? por ejemplo me vino a mí a la mente yo estoy de administración entonces me vino a mí a la mente si sería lo idóneo que nosotros como administradores pudiésemos promover la patentación y la venta de las mismas ideas que otros compañeros de otras facultades tienen ¿no? que sería ya no solo pues trabajar aislamamente entre facultades y como alumnos sino logrando creo que esa universidad emprendedora que usted propone que era la mente de la pandemia que era para ser que no solo no solo buenas tardes doctor soy doctor Lira Guerrero médico soy profesora primeramente y hago investigación sobre usos del DIC pertenezco a un grupo de investigación que recientemente ha estado haciendo una revisión sobre documentos racionales documentos principalmente de carácter político ahora que veo esta noción de sociedad de conocimiento que usted la maneja me interesa mucho conocer también su visión de esta porque algo que ha llamado mucho la atención mi atención en esta revisión es que por ejemplo en Ruanda me salió buscando el autor y la por fin lo encontré se ha medido el Muzo en Ruanda se plantearon hace algunos años llegar a ser una sociedad de conocimiento para 2020 y en torno a esto desarrollaron una reforma educativa que la autoración de análisis es bastante interesante de qué pasó con esta reforma educativa para alcanzar más bien para llegar a ser esa sociedad de conocimiento en el caso mexicano a mí me llama mucho la atención que en algunos documentos se habla de llegar a ser una sociedad de conocimiento en otras ocasiones se habla de incentarse a una sociedad de conocimiento pero en todos los casos queda en la ambigüedad o queda en reto o queda en la ambigüedad el bueno y cómo nos acercamos cuando usted dio este ejemplo de los autocarriles a mí me quedó una sensación si es que no nos estamos rigiendo por una noción de sociedad del conocimiento que nos es completamente ajena o nos parece aún muy distante porque para mí el hecho de que sea como un significante plotante dirían algunos como que habla de que entonces es algo tan lejano que no tendríamos que participar de él o que aspiraríamos de una manera lejana hacerlo pero el hecho de pensarlo desde el punto de vista del ejemplo que usted dio de los autocarriles me movió ahorita un poquito al esquema porque claro o sea si pensáramos en lo que podríamos llegar a hacer a partir de el desarrollo que tenemos porque no es menor usted lo dice en reto México ha estado en situaciones de frontera no sé si eso nos cambiaría un poco la jugada siempre te quisiera su opinión porque hablar de sociedad de conocimiento y policía ni la deja como para hacerse no bueno qué más gracias un poquito para completar sí gracias creo que efectivamente en estos planteamientos aparentemente es como si nos subimos a la sociedad de la comunicación de conocimiento y en el caso de los guantes están participando de la sociedad de la sociedad de conocimiento creo que yo lo diría también así nosotros que vamos con los nietos querríamos estar formando esa sociedad de conocimiento y no como insertar porque yo sé que puede comentar también un poco la lectura sí muchas gracias gracias efectivamente Daniela en esa parte de la dice quién es el administrador yo pienso que ya se cometió ese error en la UNAM que creó una coordinación de vinculación general se hizo con el doctor Barnés y para hacerla se tuvo que destruir al centro de innovación tecnológica curioso también aquí adentro pasa esto de la construcción destrucción que estoy mencionando cuando aquí se habían desarrollado muchas capacidades de transferencia tecnológica en este centro un investigador de aquí no sé si hay alguien aquí del CKD parece que ya se fue uno de los investigadores de aquí fue investigador el doctor José Luis Ollero que trabaja aquí en este centro entonces yo pienso que el cambio es que no es él sino este elemento de la transferencia tecnológica y la difusión requiere sobre todo diversidad yo creo que aquí tendríamos que aprender más de los modelos biológicos que de los modelos físicos los medios que nos presentan la diversidad como un elemento importante importantísimo los insectos tienen millones de huevecillos van a decir porque estamos nos gusta mucho ¿verdad? muchísimos pero hay una relación biológica respecto a eso entonces en la parte esta del conocimiento se requiere esa diversidad tanto en la gestión como en la producción y el riesgo es tan alto que se tienen que producir como 10 prototipos para que eventualmente salga uno que tenga éxito pero hay que pagar los 10 entonces ahí hay un manejo de gestión del riesgo que se tiene que tomar en cuenta pero ese 10 es tan rentable que paga por todos los otros no siempre es el más avanzado yo he conocido casos en que no siempre es el más avanzado en un centro de investigación de Texas A&M que está en Station Texas me decían ahí en la área agrícola dice el el desarrollo donde obtenemos más recursos es de una papa que es buena para sembrarlas en las áreas desérticas y esta no la obtuvimos con biotecnología o con ingeniería genética la obtuvimos con la forma tradicional de la prueba y el error de estar mejorando y no siempre es la más avanzada la que la que tiene éxito pero por qué digo yo esto con difusión Daniela porque precisamente estamos atrapados en un concepto de divulgación entonces la UNAM dedica muchos recursos a divulgación pero que yo creo que tiene que estar dentro de un marco más amplio de difusión ¿verdad? porque esos prototipos necesitan este mercado para difundirse y la divulgación si cabe ahí pero dentro de un esquema más amplio porque la cultura que se difunde también tiene que ser una cultura tecnológica entonces por eso la tengo vinculada de esa manera y entonces la vinculación por ejemplo con la administración sería muy importante en todos los emprendimientos pero también mucho quizás más importante con la facultad de derecho porque todo esto es un problema de juego de patentes y si el abogado no sabe nada de tecnología pues puros conceptos legales pues no sale nada entonces tiene que haber esa vinculación ¿verdad? del tecnólogo con el abogado y viceversa o abogados tecnólogos que es más fácil no perdón tecnólogos abogados que es más fácil de hacer que un tecnólogo abogado eso sí es más difícil pero bueno y así funcionan las empresas estas de consultorías de jurídica entonces hace mucha falta y estudios económicos también desde luego entonces sí es algo que se pierde estamos en una universidad y no la aprovechamos la universalidad que tiene y quizás es la más universal por lo menos de todas las universidades de América Latina y no nos aprovechamos esa universalidad que tenemos aquí bueno si la social conocimiento es un término que tiene sus sus bemoles porque como dice Ilan Guerrero pues en primer lugar lo van a agarrar rápidamente los políticos ¿no? porque suena muy bien y entonces es ahí y se puede declarar ¿verdad? se puede declarar hacer declaraciones y fácilmente pero del punto de vista de la realidad aquí lo que se observa desde la economía es que ha aparecido un nuevo factor económico con mucha importancia económica que es el conocimiento pero la cuestión está que ese conocimiento tiene un proceso y ese proceso nosotros participamos nada más de su uso y no de su creación o de su gestión y después lo compramos ¿no? y ya pero no hay una gran diferencia cuando no lo compras sabes que hacer con el conocimiento sabes encontrarle más provecho sabes diversificarlo si nada más lo compras pues no puedes más que otra vez hablarle al que te lo vendió para que haga lo que quieres cambiar y si se paga ¿verdad? se paga y entonces compramos un satélite la UNAM ha tenido capacidad de hacer algunos satélites compramos un satélite y le podemos poner Miguel Hidalgo no les afecta que le pongamos otros nombres adecuados tiene un otro nombre ese no es pero tiene otros nombres así muy patrióticos ¿verdad? Morelos Morelos sí Morelos pero no no nos fijamos en que ¿dónde está nuestra capacidad de desarrollar satélites? ¿por qué no la ampliamos? ¿por qué los satélites que se han creado aquí en la universidad no puede aumentarse esa capacidad vinculándose con empresas también más productivas? entonces ese es el problema principal ¿verdad? esa relación de ese proceso del conocimiento en donde en algunos momentos tendríamos que insertarnos y en otros estar al frente ¿verdad? entonces por ejemplo en la parte de la química fina México estuvo en la frontera en los años 50 aquí en México se hizo la invención y por lo tanto también innovación de la píldora anticonceptiva a partir de una hierba del barbasco y la hizo una empresa que estaba aquí a la salida de la Ciudad de México hacia Toluca ahí se me fue el nombre de esa empresa bueno y sin embargo bueno Echeverría hizo apoyar ahí a los a los campesinos y se metió ahí con la política y lo que hizo fue destruir la capacidad de investigación era una empresa que generaba 200 patentes por año ustedes vieron ahí el Politécnico en 20 años 400 la institución que más patentes genera esta empresa generaba 200 por año Sintex se llamaba la empresa Sintex entonces el no tener esa visión esa visión de saber dónde están las capacidades y sí manejar el problema político de la recolección del barbasco pero por otro lado cómo conservamos esa capacidad que ya está ahí verdad no la tenemos que volver a crear ya está ahí los químicos de primera que estuvieron ahí que después fueron al Politécnico algunos de ellos a participar allá como el doctor Campillo por ejemplo se rompió se quebró se destruyó entonces bueno si eso de social conocimiento hay que siempre ubicarlo en este elemento de la que es lo que estamos haciendo nacionalmente dónde podemos desarrollar capacidad localmente y qué partes tenemos que traer porque aquí no se podemos inventar todo el hilo negro tenemos que ver en qué partes en qué nichos hay fortalezas que las hay y cómo las impulsamos también con estas relaciones de mercado entonces pues eso sería lo que podría comentar de esta segunda parte gracias 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 doctor por hablar se ve un placer que además fue un gran explorador de otras preguntas que nos estamos haciendo precisamente en las respuestas diferentes a este conocimiento es lo que estamos buscando primero que era esta visión más completa no solamente para comprender sino para transformar nuestra educación en México y creo que algo que me gustó mucho que nos ha faltado somos que no recuperamos esa parte universal que tiene la universidad y que todo ese conocimiento y que pues es el gran red para poder hacer nuestra necesidad de reproducción y conocimiento con todos nuestros socios gracias por mi raza hablará el espíritu dice aquí ¿verdad? por mi conocimiento hablará el espíritu ya tendríamos que cambiarlo ¿no? bueno le agradecemos mucho al doctor de Amén que haya aceptado nuestra invitación pero también queremos decirle que hemos seguido en contacto con usted nos hemos fijado tareas que yo creo que son de muy largo plazo y que necesitamos de todos nuestros ponentes que han estado con nosotros en otras etapas y que esperamos de alguna manera incidir en la transformación de todo lo que es la mediación en tecnología de tecnología que por cierto le pusimos mediación tecnológica por no hablar únicamente de educación a distancia sino que comprender las diferentes modalidades le agradecemos y bueno tanto a él como a ustedes los invitamos a tomar un apresito que tenemos ahí preparado y pues muchas gracias nuevamente y otro aplauso para ti muchas gracias muchas gracias dejen con ustedes mis días de contrario gracias gracias